En el marco del Día Mundial de Higienes de Manos, el Ministerio de Salud dio inicio a la campaña nacional Nicaragua Salva Vidas Lava Tus Manos en las diferentes unidades de salud del país. El objetivo del equipo de dirección del SILAIS Managüe y el Ministerio de Salud es que, aparte de que es una festividad, celebrar el Día Mundial de Lavado de Manos, es para que todas las personas trabajadoras de la salud tomen conciencia de la importancia que es lavarse las manos con agua y jabón. Nosotros disminuimos la mortalidad, las infecciones nosocomiales y ayudamos en cuanto a disminuir la resistencia antimicrobiana. La gran importancia que tiene el lavado de manos es para evitar las infecciones asociadas a los cuidados de la salud que puede obtener un paciente durante la estancia en el hospital. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con esto? Entre más nos lavemos las manos, menos riesgo tenemos de que el paciente se nos contamine y esto incurre en tres cosas importantes de los pacientes. Uno, mejorar la calidad de vida del paciente, que es lo primordial. Dos, evitar complicaciones que pueden llegar a ser fatales porque cada día tenemos más resistencia a los antibióticos y las complicaciones pueden ser más difíciles de tratar. Esta campaña finaliza el 5 de mayo y tiene como lema juntos aceleremos la acción salvavidas limpia tus manos. La Policía Nacional a través de la Dirección de Seguridad de Tránsito presentó el reporte semanal del Plan Nacional de Emergencia Vial que comprende el periodo de lunes 24 al domingo 30 de abril del presente año. Se garantizó la regulación vial en 74 tramos de carreteras de peligrosidad, las 24 horas del día en 587 puntos críticos, teniendo como resultado que en el 92% de los tramos con cobertura policial no se registraron personas fallecidas ni lesionadas. Requisamos 5.504 vehículos, automóviles, motocicletas, camionetas, camiones y autobuses. Transmitimos mensajes de prevención de accidentes de tránsito a sus conductores y pasajeros. También se realizaron 5.205 inspecciones mecánicas a unidades de transporte colectivo, selectivo, caponeras y particulares y se aplicaron 215 pruebas de alcoholemia. Una brigada inmunizadora del Ministerio de Salud Minza vacunó a centenares de pobladores del barrio Ariel Darce del Distrito 5 de Managua con dos tipos de biológicos destinados a evitar contaminarse con el COVID-19. Nos satisface poder venir a las viviendas, que nos abran, que nos permitan revisar las vacunas, porque con eso nosotros vemos el estado vacunal de las personas. Si no tienen tarjeta, pues nosotros podemos revisar en el sistema que llevamos nosotros las vacunas con la cédula, o si se la sabe la cédula, también la podemos revisar. Y que nosotros estamos pues llevando la vacuna para las casas donde podemos, nosotros sabemos que hay personas que tienen dificultad para la movilización, hay adultos que están cuidando niños, adultos que están cuidando adultos, y que en muchas ocasiones pues se les dificulta la salida, pues les estamos trayendo la oportunidad de poder aplicarse la vacuna en su casa, con este modelo de salud familiar y comunitario que nos corresponde, la visita casa a casa. Bueno, porque usted sabe que hay muchas enfermedades en el mundo, y en esa cuestión de la salud es un asunto delicado, y para nosotros es beneficioso eso, y le damos gracias al gobierno de que nos está apoyando al pueblo que necesita la vacuna y la protección de su gente. Beneficioso, ¿verdad? O sea, porque hay personas que no tienen como trasladarse a los centros de salud, entonces pues este, y el venir, que vengan los compañeros del centro de salud casa a casa, es este, es muy productivo, o sea, dándole gracias a la compañera Rosario, perdón, el comandante Daniel, o sea, que a través de ellos pues impulsan los programas a nuestro barrio. La brigada aplicó los biológicos tanto a aquellas personas que les faltaba completar el esquema de vacunación de los años 2022 y 2023, y las personas que se aplicaron por primera vez su dosis. 44 años han pasado desde que entregó su vida por la libertad de Nicaragua el niño mártir Luis Alfonso Velázquez Flores, y para conmemorar esta fecha la Federación de Estudiantes de Secundaria FES colocó Flores en su tumba ubicada en el parque que lleva su nombre Managua. Estamos aquí diciendo Luis Alfonso Velázquez presente, presente, estamos aquí reconociendo todo el esfuerzo que Luis Alfonso Velázquez Flores desarrolló por la niñez, por los derechos de los niños y niñas, y estamos aquí también agradeciendo a nuestro buen gobierno porque todos esos derechos que Luis Alfonso defendía, por lo que Luis Alfonso murió, ahora están siendo restituidos por nuestro buen gobierno sandinista. Así que hoy podemos ver a una niñez disfrutando plenamente de todos esos derechos, disfrutando de la educación gratuita, salud gratuita, disfrutando de bellísimos parques, y eso es gracias a un buen gobierno que tenemos. Estamos desde el monumento del parque Luis Alfonso Velázquez Flores, donde le estamos rindiendo homenaje con una entrega de flores de patio a su monumento, honrando su memoria y su legado que nos ha dejado este niño mártir a través de la historia y a través de nuestra cultura. Nosotros como jóvenes tenemos que saber disfrutar por lo que él luchó, por el anhelo que él tenía, que gracias a nuestro buen gobierno, nuestro comandante y a nuestra compañera Rosario, hoy estamos disfrutando de este parque, de todo lo que tenemos hoy en día. En este homenaje también participaron niños y niñas del movimiento infantil Luis Alfonso Velázquez Flores, quienes interpretaron temas revolucionarios en honor al niño mártir.